Un fraternal saludo a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo de Ezequiel 7, verso 2. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Deberíamos estudiar especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel, así como Juan, el escritor del Apocalipsis, recibieron de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos con una dedicación especial las profecías que ahí son declaradas. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Se encuentran allí muchas verdades que todos necesitamos entender en una manera muy especial. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas. No queda largo tiempo para que seamos testigos de su cumplimiento. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia estas profecías y entenderlas claramente. No se encubre la verdad, más bien se advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Estos temas debieran mantenerse ante la gente. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de todos los que se consideran hijos de Dios. No solo estudiar y entender, sino que en la misma intensidad es deber de dar a conocer a toda persona con quien tenga contacto la explicación de todo lo que acontece como cumplimiento de la profecía del Señor, así como el destino y objetivo que apunta todo el cúmulo de acontecimientos que se desarrollan. Se debe dar un sonido certero de la urgencia de comprender todo. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de todos dar a la trompeta un sonido certero. Gracias al Señor por todas estas bendiciones y que nos ayude a vivir de su mano y a entender todas estas profecías y estar listos para el tiempo del fin. Bendiciones sean en sus vidas.